En piedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda a los justos su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los restos que son restos en su corazón. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con lo que hace iniquidad. Pasea sobre él, pasea sobre ustedes. ¡Aleluya! Bendiga y que nos dé el privilegio de disfrutar de su presencia en medio nuestro por muchos, muchos años.